Alrededor de unos mil docentes de educación inicial de todo el país serán capacitados a través de talleres de tamizaje con el propósito que estos en las aulas de clase sean más observadores de algún comportamiento y detectar la discapacidad a temprana edad en los niños, dijo David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Es la valoración que permita detectar algunas deficiencias o debilidades, en este caso como está dirigido a docentes de educación inicial, entonces el propósito es que estos docentes de educación inicial en su aula de clase sean más observadores de algún comportamiento, de alguna actitud, de alguna anomalía que presente un niño o niña en el aula de clase. Esto permite que la discapacidad se detecte a temprana edad y con el docente de educación inicial nosotros tenemos también la expectativa de que esto se transmita también a la familia, que es donde principalmente los padres, las madres tienen que ser los primeros observadores del desarrollo de sus niños. Esto es importante porque muchas situaciones que causan discapacidad se detectan muy tardíamente y cuando se detectan muy tardíamente hay otras secuelas, otros problemas con éxito. Entonces, cuando la situación de discapacidad se logra detectar a temprana edad, eso permite que al niño o a la niña se le dé un acompañamiento apropiado, estimulación temprana, atención temprana y eso facilita o permite que se favorezca el desarrollo de las potencialidades. López agregó que dicha capacitación se ha iniciado en la Costa Caribe con unos 500 docentes de educación inicial. Y es ahí donde estos docentes, 500 que atienden a un promedio de 30 niños en su aula de clase todos los días, estaríamos hablando de que estaríamos llegando indirectamente a 15.000 niños y niñas menores de 6 años, a quienes se les pudiera detectar alguna debilidad, alguna situación de discapacidad y favorecer ese acompañamiento, en este caso comenzando en la Costa Caribe, que es una región bastante alejada, que ahora con las comunicaciones está acercándose aún más al Pacífico, pero que es importante. Con esta preparación del tamizaje pretenden llegar a 30.000 niños menores de 6 años en todo el país.